Para Jalín, el rey del equipo pesado Me gusta comer, comer carne asada Con mucho chocón, sanita y pimientita Que me la acompañe Una cervecita, hay una cervecita Que me la acompañe ¡Gracias Pueblo Nuevo! ¡Gracias RPP! ¡Gracias Pueblo Nuevo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Hay boletos para la guagua Al terminar lo hacen con la gueta Esa carne asada se hace al carbón La carne asada se hace al carbón Se coge la carnita y se mete el asador Agarra la carnita y se mete el asador Despacito, muy despacito el gueta Aquí si hay, gracias R.P.P. Gracias Pueblo Nuevo Que Dios no me diga, gracias Señoras y señores, el espectáculo total de octubre se llama ¡Sin ver a estar! 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 ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Silvera Star! ¡Gachá! ¡Aplausos!